Estamos llevando a cabo una política distinta, queremos rescatar a Pemex y queremos rescatar a la Comisión Federal de Electricidad porque sentimos que estas empresas públicas son fundamentales para que el pueblo no pague más de manera excesiva las gasolinas, el diésel y la luz, para decirlo así de manera clara. Si estas empresas desaparecen y sólo se quedan las particulares, nos pasaría lo que está sucediendo en otros países, que no hay control de precios.